Solo dame un micro no Solo dame un micro no Estelar en la vía del tren Atente a las consecuencias Sin olvidar que lo que más te representa es la pasión Dasaro RN, conexión que parte como piezas en un tren que te despiezas Solo con rozar la onda acústica comprenderás la esencia Ya beberán de la influencia que derrocha su potencial Todo por sonar bestia, versión falta de destreza Cesar al que se esfuerza solo es la implosión de la certeza Bellas esta clase no regresa, rezan a Dios Dios tiene miedo a la ciencia, perdido entre tus pecas universo Recetas en verso, oculto pero sin duda en ascenso A la mente y su incendio represento Ideas peligrosas que rozan el derrame Temblor, no hay amor sino el inverso Prefiero tu silencio a tu desprecio No me supone un problema decir adiós No sirven los intentos, aquí solo manda el tiempo Y aunque me mantengo también hay temor En honor al sufrimiento, minutos aturdí de deleito Desato el poder como Kaito Tras tantos pleitos, uno se va acostumbrando Son solo insectos, por eso estoy fumigando Versos, telares de los telares vengo Cortando hilos inservibles para este tejido intenso En el ejido cogí el autobús que me dejó en los infiernos Allí grabé la voz que estás oyendo Desde la silla de Pegaso contemplé la nueva visión Problemas son hormigas, rap de corazón Bajé sin olvidar echar otro vistazo Sin olvidar que lo que más nos representa es la pasión Desde la silla de Pegaso contemplé la nueva visión Problemas son hormigas, rap de corazón Bajé sin olvidar echar otro vistazo Sin olvidar que lo que más nos representa es la pasión Solo dame un micronón, un minuto, un litro, un porro Una manada de flipados haciéndome un corro en un free Verde como la Sensi, son mis ojos Luego rojos y me fumo la Sensi ¿Qué decir? Llego hasta ti a través de RN, su CD es underground puro No lo dudes, hazlo un buen pulo siempre que se acabe este track Somos máquinas de Málaga, chavea, no vea Todavía te queda pa' la clase alcanzar En las vías del tren, hacerlo bien, cuestión de suerte no es Más bien, sales y le pones presión Entonación fundamental, clásica Mi voz elástica, hace las delicias Ven, pon a prueba almendra Cuanto rap, mame, pa' hacerlo así de único Son las influencias en la esencia Si pillas esta mierda, atenta a las consecuencias En mierda real, pongo pasión en cada letra Porque vivo rap, no vivo del rap Te das cuenta con el tiempo, el sentimiento que alberga el conocimiento Conozco mis maneras de expresión Pero ninguna tan intensa y con tanta intención de llegar al centro Yo mato los segundos lentamente Los desojos son preciosos minutos que gasto en el rap Super sonoro vale el boli que empuño La tinta vale más que el petróleo Y cada rima que imprimo se hace inmortal En seis compases marco a fuego el rol supremo Combo entre ERN y yo Os coméis los mocos, soy un fan de hacer los chaches La base mortal perita, el estilo malaguita Tan clasic de la cardenia Desde la silla de Pegaso contemplé la nueva visión Problemas, horror, migas, rap de corazón Bajé sin olvidar echar otro vistazo Sin olvidar que lo que más nos representa es la pasión Desde la silla de Pegaso contemplé la nueva visión Problemas o no digas rap de corazón Bajé sin olvidar echar otro vistazo Sin olvidar que lo que más nos representa es la pasión